Para pensar en ti Necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti Necesito nacer de nuevo Porque te empeñas en ignorar Lo que te entrega mi alma Si sabes que con tu presencia Puedo sonreír Por esa mala actitud La vida te ha marcado Y ahora soy yo el que no puede estar a tu lado Se entrega el corazón Y se espera un sentimiento de vuelta Se pierde la razón Y se llena el alma de tristeza Porque te empeñas en ignorar Lo que te entrega mi alma Si sabes que con tu presencia Puedo sonreír Por esa mala actitud La vida te ha marcado Y ahora soy yo el que no puede estar a tu lado Cuando mentiras Me hiciste daño Llenaste mi vida De desengaño Y no me pidas pasar por alto Esto que has hecho conmigo Que te perdone Dios mujer Que en esta historia estoy contigo Cuando me tiras Pídele a él Me hiciste daño Y ruégale Que en hasta mi vida Te voy sin daño Oye, no me preocupa tu decepción Puedo vivir sin ti Pénsate en hacerme daño Y ahora soy más feliz Cuando me tiras Me hiciste daño Que en hasta mi vida Te voy sin daño Cuando me tiras Me hiciste daño Que en hasta mi vida Te voy sin daño Escucha bien Te faltaba madurez Y para quererme a callas Cuando la ignorancia Si ahora recuerda La inteligencia cae Mira Y ya me caí Te voy sin daño Y tú no te callas Te voy sin daño Te voy sin daño Estos son los metales De los guardiares Te voy sin daño No te voy sin daño No te voy sin daño Me hiciste daño Que en hasta mi vida Te voy sin daño Te voy sin daño Entiéndelo Muchacha linda Cosa bella Lo que te quiero decir Contigo no perdí a nadie No Tú me perdiste a mí Tú me tiras Me hiciste daño Que en hasta mi vida Te voy sin daño Queridos amigos Gracias por la sintonía A esta hora Gracias a Ondi Vázquez Y su orquesta Los Guardianes del Ritmo Por este segundo tema Y es momento entonces De invitarlo nuevamente A este set de música Venga para acá Querido Amigo Siéntese por favor Oye me quedan muchas cosas Por decir Yo creo que tú decías ahorita Que si mencionábamos Muchos nombres No iba a dar tiempo Pero creo que Todo lo que queremos saber De ti de la orquesta No va a dar mucho tiempo Por el tiempo Que hace que no venías Y por las novedades Pero yo quería hablar brevemente Hasta que no de tiempo Pero del grupo De la orquesta Porque como quiera que sea Ahorita yo hablaba Del repertorio Hablaba de defender La música cubana Y mantener una orquesta Con gente joven Hay de todas las edades Pero bueno Gente joven Yo creo que Haciendo un género Como el que hace Yo creo que también Merece un aplauso Por lo que significa La coherencia La unidad A la orquesta Y quería hablar De este trabajo musical Que estás haciendo Porque yo creo Que sin un trabajo sólido Como el que estás haciendo Pues un cantante Un compositor Un artista No pudiera A veces A veces Reflejado Quería hablar De este trabajo Los arreglos Cómo escogen los temas Cómo es el trabajo diario De trabajo O sea Valga la redundancia Bueno mira A ver Cuéntame Como bien te decía Ahorita Yo tuve la posibilidad De grabar Con todos mis músicos Que son los mismos Que tengo Desde los comienzos De la agrupación Soy un músico No me considero Ese director Soy un músico Muy agradecido Muy satisfecho Estoy agradecido Con la vida Porque estos músicos Que están aquí Pese a toda la situación Pese a todas Las vicisitudes A todos los problemas Que tenemos nosotros Los músicos diarios Pues se han mantenido Ahí conmigo Exactamente ¿Me entiendes? Pienso que eso es algo Muy meritorio Es algo que Que es muy meritorio Como hablabas De los arreglos Los arreglos Están a cargo De Andresito Ajá El tumbador Qué bien Qué bien Andres Morales Echavarría Y entonces Nosotros Que lleva contigo Ya bastante tiempo Ya es Los comienzos Fundador Sí, sí Está el cúcalo El bongocero Al lado de él O Juan dos Ramón Huerta Que también es Fundador Está Daniel No Porque bueno En los comienzos En el piano Estuvo Guardito Eduardo Delgado Que de hecho Tú sabes Que las historias Son historias Y realmente Los que hicieron Posible Que Que esta agrupación Se formara Fueron ellos Este pianista Que te digo Eduardo Y el cúcalo El bongocero Ajá Ellos dos Bajo la batuta De 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 la dueña De nuestros corazones De Vivian De Vivian Y Y con el mío Pues hicimos O sea Concertamos Hace un poquito De tiempo atrás Y Y fundamos La La agrupación Te decía Que los temas Nosotros Eoni A veces yo O sea Que yo a veces Soy como Ven y Moreza A mí me traen un tema Me gusta el tema Tiene que ver conmigo Lo canto Le gustan los músicos Y le hacemos el arreglo Se lo damos a Andresito Dentro de la agrupación El trombonista Charlie Cruz Que también tiene Desengaño Este tema Que nosotros hicimos Realmente Exacto Con letra y música También el pianista Yo tengo algunos arreglos Que tengo aquí también En este En este disco Pero Todos los arreglos Que se hagan Dentro de la agrupación Pues pasan por la mano De Andresito Él es quien le da El visto bueno Y después que lo montamos Y lo llevamos a ¿Me entiendes? Buscando siempre Que las letras Sean coherentes La música Claro Así Eso es así diario Nosotros nos vemos Prácticamente a veces Dos o tres veces En la semana Nos vemos Un día para componer Otro para arreglar Otro para ensayar Nos vemos bastante seguidos Estamos al tanto De tus redes sociales Que también bueno Vivian Se encarga de tu productora De tener muy activas Bien Sonando En buen sentido Y Vemos tus entrevistas Vemos tu Tu presencia En la prensa De otros países O todo Perú Por ejemplo Que lo mencionamos ahorita En otros circuitos Esto Ha sido beneficioso Por supuesto Pero ¿Cómo valoran ustedes O cómo valoras tú El hecho de que Desde Cuba Pues Una carrera Para uno que está joven Como la tuya Esté teniendo Este Esta Digamos Esta pegada Esté teniendo Esta incidencia En un mercado Tan competitivo Como es el mercado forráneo Si ¿Sabes qué pasa? Yo pienso que Que una de las De las posibilidades Que Que hemos O sea Que tenemos nosotros Como agrupación Es la sonoridad Que nosotros Hemos Hemos logrado Sobre Fíjate Porque hay muchas personas Que me dicen Que eso es salsa Y yo siempre digo Que eso es son Porque yo crecí Escuchando son Yo No crecí Escuchando salsa Es son No sé Como le llaman Para mí Esto es el son De los años 50 Un poquito enriquecido Llevado acá Ahora 2021 Y entonces El impacto Imagino que En el ámbito extranjero Sea ese Es la música Esa música Siempre ha sido nuestra ¿Me entiendes? Como bien tú me decías Como bien conversábamos ahorita Yo Para serte franco Yo No hice la agrupación Fíjate La agrupación No la hice Pensando En ser uno De los artistas Más pegados No hice la agrupación Pensando En ser una De O sea De los grupos Que más se escuche En el mundo Yo Tenía un poco De ser Musical Crecí con Como ya te decía Con esta música No sabía Que iba a tener Ese impacto Créeme que sufro Porque yo quisiera Escucharme en Radio Progreso Fíjate Quizás en Radio Reverde Pero bueno No ha podido ser todavía así Yo espero que en algún momento Pues Claro que sí Pues será ¿Me entiendes? Y hoy pues Gracias al trabajo Fíjate que Hay que decir El trabajo De nuestra productora Y representante Vivian ha sido Magnífico Fenomenal Gracias a ella Pues Que es la que Ha estado arriba De eso Pues estamos hoy Bueno ya te lo he explicado Ahorita En varias partes Del mundo Escuchándose Los guardianes De ritmo Y mientras haya Vivian Y música Por supuesto Y más Claro Oye te agradezco Muchísimo No tenemos tiempo Para más Yo te agradezco Muchísimo Que hayas estado acá Vamos a aplaudir Por supuesto Y éxito En esta nueva Etapa Donde ya Vuelven la gira Vuelven los conciertos Vuelven las presentaciones Y vuelve la música presencial No solamente en Cuba Sino en buena parte del mundo Así que A cantar A pedir nuestro programa Gracias a Ondi Vázquez Por supuesto Por su presencia acá En este espacio Y a su orquesta Los guardianes de ritmo Hablamos Ya ustedes vieron Varias generaciones de músicos Pues Integrándola Y haciendo Y defendiendo La buena música cubana A ustedes las buenas noches Y hasta un próximo encuentro Si yo pudiera Llenar toda tu alma Con mi risa Eso sería Como un caudal Lleno de risas Que me abriría a mí el camino Para estar juntos los dos Si yo pudiera Si yo pudiera Encadenar Tu principio y tu final El hombre que quieras amar Por toda la vida Si tú quisieras Te amaría Como no has imaginado Me estaría todo el tiempo Así a tu lado Te pondría El mundo a tus pies El mundo a tus pies Todo fue así Todo fue así Todo para ti Oye No me dejaste Siempre me amaste Yo te pondría El mundo a tus pies Si dependiera de mí Te lo daría todo No me lo daría todo Sale 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 No puedo Viver sin tu querer Sin tu querer No puedo Vida mía Yo sin ti No sé qué hacer No puedo vivir sin tu querer Ojalá que las ojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no dañen tu piel No puedo vivir sin tu querer Oh no, 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 no No puedo yo vivir sin él No puedo vivir sin tu querer Mi corazón palpita hasta la preciosa vida Cuando no te puedo ver No puedo vivir sin tu querer No puedo, no puedo, no puedo No puedo yo vivir sin tu querer No puedo vivir sin tu querer ¡Anda! No puedo vivir sin tu querer 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 No puedo vivir sin tu querer